Hoy convocamos al señor Erwin Romero, talentoso mediocampista que debutó a los 15 años, jugó para el Oriente Petrolero, Quilmes de Argentina, Pluming, Bolívar, Jorge Wisterman y Atlético Bucaramanga. Erwin Chichi Romero vistió la casaca nacional de Bolivia en eliminatorias 1978, 82, 86 y 90 y fue protagonista de la Copa América 1979-1983. Uno de los 10 mayores goleadores de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano con 134 tantos en 348 apariciones entre 1977 y 1992. Tiene en su historial la clasificación histórica de estar entre los 20 mejores futbolistas de América del Sur. Hoy en día reconocido como el crack más grande de la historia del fútbol boliviano por todo su pueblo. Convocamos al presidente Carlos Chávez para la entrega. Gracias por ver el video.